¿Qué onda, fritos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy aquí con dos de mis personas favoritas de Colombia y con las primeras que conocí a Juana y Juan. ¡Vivas! Ya sé, hace como, ¿cuánto? ¿Cuatro años? Sí, mucho. Sí, Ren es old school, amigos. Juan ni siquiera ha salido en mi canal, nunca es la primera vez. Ya sé, y somos como hermanos ya. Hermanos de diferentes países. Diferentes mamás y diferentes... Pero hermanos de corazón. Y el día de hoy pues vengo a pagar una apuesta. ¡Muy bien, Raya! Yo me super incluí, la verdad es que tengo representación de mi hermana que era con la que él tenía que hacer esto. Pues el pago de la apuesta, por si no lo vieron, les dejo aquí abajo el link en la descripción. Juana dijo que tenía que llegar a un número de likes el video. Creo que llegó a la semana, pero pues no nos vimos para grabar. Entonces se trata básicamente de que me va a depilar casi todo el cuerpo. O sea, cada zona del cuerpo que puede ser depilada, ¿no? Aunque suene un poco raro. Empezando por las orejas de Ryan que necesitan... Es verdad. Una gran depilada. Es verdad. Soy un hombre velludo. Pues vamos a empezar. Qué buena apuesta para un hombre velludo. Muy mala, muy mala. Porque duele. Pues bueno, vamos a proseguir. Dame uno, tú abres el otro. También compramos otra cosa, pero pues no la podemos conectar en el agua. Obvia razón, el bebé. Mira todas las oportunidades que tenemos para depilar la raya. Ok, a ver. No, pero primero tienes que calentar. ¿Ves cómo no aquí estuviste entrenando? Esta penitencia se demoró en hacer porque Juana estuvo entrenando. Exacto. Estuve entrenando ardamente. No, en verdad después de que la cagué depilando a Ryan mal, me sentí muy mal. Y luego averigüe bien con una señora que le depilaba las piernas a mi abuela. Así que... Así que Ryan, esto es nuestra depilación profesional para abuelas velludas. A ver, ¿cómo...? Ok, Ryan, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues empezamos por los brazos, cada quien un brazo. Y así vamos acercándonos poco a poco a todo. Pósela en el brazo. Despegala hacia el lado contrario de los palitos. Ya sentí que pegó algo, pero no todo. No estoy seguro, pero siento que está pegando. Siento como si me estuvieran haciendo algo raro en el brazo. ¡Sinco pasos! ¡Sí, sí, sí funcionó! ¡Wow! Ahí está. Muy bien, Juana, como si hicieras una... Oye, ¿y si las pegamos todas y luego te las despegamos todas para que superas un poquito más? ¡Uy, eso puede ser buena idea! Déjame quitar esto. ¡Uy! ¡Ay, pero Ryan, ¿qué pasó con tus pelos del pecho? A veces me los quito un poquito, bro. ¡Esto es un robo! ¡Robo, Ryan! Pero mira, aquí tengo y eso va a ser muy doloroso. ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡No, espérate, Ryan, espérate! Primero, vete por parte. ¡Uy, esto va a estar feo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Igual este acá? ¡Uy, a ver, a ver! ¡Ryan, veo tus pelitos pegarse a la acera! ¡Muy bien! ¡Wow! Creo que la otra acera que se conecta habría sido hermosa. Igual ya me voy a arrepentir de uno. Cuéntame, ¿qué sientes al hacer esto? Siento placer, Ryan. No sé por qué, pero me gusta verte sufrir. Ryan es una muy buena persona, por eso es que no entiendo por qué me gusta verlo sufrir. Pero es hermoso verlo gritar con su voz. ¿Saben? Como ese tipo de cosas son increíbles. Creo que estás de la daña. No importa. Igual puedes pegar ese pedazo o... ¡Uy, qué puto! Ya, ya entiendo por qué su hermano es así. ¿También es la igual? Ahora entiendo, ahora entiendo. ¿Saben qué es lo mejor de toda esta depilación? Que obviamente no lo vamos a hacer bien. Y Ryan va a quedar con cuadrados en todo el cuerpo. ¡Sí! ¡Rayito! Verga, te vas a insolar, Ryan. O sea, insolado, con cuadrados en el cuerpo, Ryan. Está bien, estoy bien todavía, creo. A ver, ¿qué pasaría en el pie? ¡Wow! Cuando ustedes se sientan satisfechos... Ustedes esperen donde quieran. Ahorita le dejamos un cuadro en la barba también acá. Abajo del traje de baño también... Todo puede pasar, ¿no? A las mochilas, a las mochilas. Ah, faltan las axilas. Uy, es verdad. A ver, ¡ah! ¡No! ¡No! A ver. Esto se siente raro. ¡No! ¡Y de las dos! Si vieran la risa de los que están viéndonos. Me da mucha risa. A ver, nos están disfrutando y está bien. ¡Ah! 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 ¡Se fueron todos a la verga! ¿Sí? ¡Sí! Quiero suponer que... Es una señal. Es una señal del destino. ¿Qué dijo ya? Hasta ahí. Ya tenemos aquí espectadores. ¡Vamos! Ok, la idea es hacerlo en una cantidad de tiempo bastante limitada, ¿no? Ryan va a contar cómo nos conocimos y no puede parar de contarlo porque si no, siguen dos en el trasero. ¿Ok? Ok. Entonces. Ok, estamos listos. ¡Dios! Igual tenemos más para acelerar el trasero. Bueno, igual hay otro trasero. Ah, no se preocupen, hay dos más. Ok. Empiezo a contar. Ah, sí. Ajá. Yo conocí a Juan y a Juan. Fueron a México. Ya tiré al revés. Sí. Era al revés, era al revés. ¡Ay! Y entonces, pues fueron y yo los llevé a una playa en el... ¡Ay, cabrón! No, creo que la ciudad es cuando deberá calentar. ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Tómame! ¡Ay! No, no, no. Estás arrancándolo por uno. Sigue contámelo. Entonces, fuimos a la playa, muy bonita, que se llama Chacagua. ¡Yo! Los llevé. Y... ¡Ay! ¡Ay! Entonces... Me lo acabo de hacer. Entonces, fuimos a la playa. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Mi pezón! Entonces, este, fuimos y la pasamos muy bien ahí. Este... ¡Estuvimos de fiesta! ¡Ay! ¡Ay, qué caldito! Y estuvimos platicando en la playa, nos conocimos. Mucho, mucho. Hubo una mañana en la que yo amanecí un poco mal en la esquina de una playa, cocinándome. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Por no decir en un estado inconveniente, ¿no? Y Juana fue a rescatarme. Juana me quería mucho, me quería mucho. ¡Ay! ¡Muy chido! Y Juana me dijo, Ryan, ya vete a dormir. Está amaneciendo. ¿Qué haces ahí tirado en la playa? ¡Ay, cabrón! ¡Wow! Ryan tiene muchos pelos. ¡What the fuck! ¡Invencibles! Y entonces, yo los llevé a esa playa y la pasamos bien. Hicimos una gran amistad, ¿no? En ese entonces, a mí me gustaba Juana. Y yo le decía cosas bonitas a Juana para ligármela. Alicia. Yo soy Alicia, además. Me dije Alicia. No sé por qué. ¿Por qué te decía Alicia? ¡Ay! 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 Se le quedó picado. ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Wow! ¡Muy bien! Y por este tipo de cosas le dejó de gustar Juana. ¡Ah! Ahí está, mira. Estoy como nuevo. ¡De la verga! ¡No sirvió para nada! ¿Por qué no sirvió para nada? Ryan tiene demasiados pelos y no caben en las cositas de terminación. Ve cómo dejaste este brazo. Mira el mío. Mira. Aquí se ve quién. ¡Ay! Cabrón. Menos más Juana. Menos más Juana participó durante años para este día. Aquí se ve quién sale de filar. ¿Quién no? ¡Uy! ¡Eso es dolorosísimo! ¡Me estás arrancando pelo por pelo! ¡Uy! ¡Wey! ¡Ya! ¡Duele muchísimo! Esto no es depilación. Esto es como tortura. Mira. ¡Ay! ¡Wey! ¡No, no, no! ¡Es horrible! Y conclusión de la historia. Pues los conocí en ese viaje. Y los quise mucho. Y por eso están aquí depilándome hoy. Ya llegó de gritos. ¡Ay! Yo todavía quiero depilar la algarraña. ¡Ah! Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir al canal de Juana y de Juan. ¡Hola! Suscríbanse. Son chidos. Algo que tengan que decir. Vean. Yo te amo. Y de verdad. Lamento mucho disfrutar cuando sufres. Realmente no es algo de lo que me arrepiento. Pero te amo igualmente. Y denle muchos likes. Me hace pensar que soy una persona malvada que gustó la parte en la que lo puse a depilar. Fue la parte que me puse a mí. Más divertida. Y bueno. Dejen en los comentarios en qué minuto o segundo fue el mejor grito. ¿No? A ver. Pueden editar el video y hacer puros gritos. Mío, ¿no? Recuerden que se suscriban a este canal. Darle like a este video. Y ponerle un favorito para verlo las veces que quieran. Cuídense mucho. Y pues, no sean cabrones. Si se van a depilar, háganlo bien si no duele mucho. Calienten muy bien las banditas. Cuídense. Y nos vemos. Bye.